Hola, soy Felipe Ramírez. Hola, soy Frank Ladotti. Hola, soy Luisa Rives. Por medio de este póster, queremos dar a conocer una pequeña parte de la vida y obra de Agustín Baron-Cochet. Sus principales aportes en el campo de las matemáticas, tales como los métodos rigurosos en el campo del análisis y la llamada teoría de las funciones analíticas. Luisa, ¿tú sabes cuáles son los objetivos de este póster? Claro, el primero es exponer parte de la vida de Cauchy Baron-Augustín. El segundo es dar a conocer al público los aportes al cálculo infinitesimal más importantes de Agustín. Y el tercero y último es describir abreviadamente el concepto de la asociación de Cauchy. Por medio de la lectura del libro El tío Petrus y la conjetura de Golbach e información bibliográfica obtenida en diferentes fuentes de consulta, se pudo sintetizar información sobre este importante matemático, reflejando su vida y sus aportes más importantes a la sociedad. Bueno chicos, voy a empezar. Él es el señor Messie Augustin-Louis Cuchy. Augustin fue un matemático francés. Era el mayor de seis hijos de un abogado católico. Fue educado en casa por su padre e ingresó a la escuela hasta los 13 años. Sin embargo, pronto comenzó a ganar premios académicos. A los 18 años asistió a la escuela de ingeniería civil, donde se graduó tres años después. ...de los matemáticos con más alto prestigio y empezó a trabajar en las funciones de variable compleja, publicando 300 páginas de investigación 11 años después. También publicó trabajos sobre límites, sobre continuidad y convergencia de las series infinitas. En total publicó 789 trabajos, los que consolidaron el concepto fundamental de rigor matemático. Sucesión de Cuchy. Sucesión de números o de vectores, tal que, fija un número de, tan pequeño como se quiera, se verifica que de un determinado punto de la sucesión en adelante, todos sus elementos distantes entre sí menos de. Bueno, muchachos, ¿qué podemos concluir? Se puede concluir que se da a conocer la sucesión de números o vectores impuesta por Agustín Cuchy. Cuchy, Agustín fue influyente en el avance matemático, exponiendo sus aportes hacia el cálculo infinito decimal. Listo, muchachos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien.